¡Suscríbete al canal! ¿Puede ser que te hayas visto tocar en el metro? ¿A mí? Puede ser. Imposible. Sí, sí, sí. ¿Eras tú? Eras tú, eras tú. Hay un tío en el metro que es Tino Casal, que se parece mucho a mí, ¿eh? No, no, no. No era yo. Te estaban pegando, eras tú. Que no, que no. Es que dices, tú sabes el caché que yo tengo, hombre. No, no, bueno. Por lo menos ya hemos entrado. Es lo que conseguíamos. Menos mal. Mira, allí está. ¿Sabes quién está allí? Está la jefa, ¿no? ¡Paloma Ranz! Abierto hasta las dos. Con Paloma Ranz. Pues muy, muy buenas noches. Hoy les invito a transitar por el camino de la buena suerte y así acompañar a India Martínez en su quinto álbum, con el que hoy hace parada en Abierto. ¡Hasta las dos! ¡Gracias! 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 Si ves que me pierdo soñando, no importa, no sufra que no va contigo. Que a veces no sé qué me pasa, qué desvarío. Si ves que no llego, no lloro, no río, no siento el calor de la hoguera. Que no, que no, que no, no busques la razón, que no, que no, mira, no, dos sombras de arena. Yo quiero enamorarme cada día en esta vida pasajera. Me quema, me quema, me quema, me quema tu ausencia, me quema arañándome el corazón. Me quema la espera, se queman las horas Y la luna que nos queda llora un adiós, amor Quiero la luz de una mañana nueva Si ves que me pierdo cantando un portano tema que no va contigo Que a veces no sé qué me pasa que pierdo el hilo Soy fuego, soy frágil, soy vida latido, prefiero ser furia y destino Comprándelo, no busquemos la razón que no, que no Míranos dos sombras de arena en esta vida pasajera Me quema, me quema, tu ausencia me quema Arañándome el corazón Me quema la espera, se queman las horas Y la luna que nos queda llora un adiós, amor Quiero la luz de una mañana nueva Bravísimo La gran voz de India Martínez Que inunda este local abierto Gracias, gracias 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 Gracias